La lluvia y el sembrador. La lluvia y el sembrador. La lluvia y el sembrador. La lluvia pudiera ser, si lluvia pudiera ser. Besar la tierra sedienta y entre las cumbres correr. Y entre las cumbres correr. La lluvia tiene un destino que yo quisiera tener. Que yo quisiera tener. El sol la lleva a los cielos para ser nube otra vez. La lluvia tiene un destino que yo quisiera tener. Que lindo destino el mío si lluvia pudiera ser. Besar la tierra sedienta y entre las piedras correr. La lluvia tiene un destino que yo quisiera tener. El sol la lleva a los cielos para ser nube otra vez. Para ser nube otra vez. La lluvia y el sembrador. El sol la lleva a los cielos para ser nube otra vez. ¡Suscríbete al canal!